El tobillo es una estructura muy importante, muy delicada, muy compleja que a veces se presenta cuando se nos dobla o tuerza el pie, ya sea bajando las escaleras, cuando se nos atora en algún hoyo o cuando estamos haciendo alguna actividad física. El problema de los esguinces de tobillo es que a veces los menospreciamos, no los tratamos y con el tiempo nos pueden dar complicaciones. Vamos a hablar el día de hoy sobre esguince de tobillo. El esguince de tobillo es uno de los diagnósticos más comunes en las salas de urgencias y una de las causas más frecuentes por las cuales acuden a consulta pacientes jóvenes ya sea de 20 hasta 30 o 40 años en busca de atención especializada por un ortopedista. El tobillo es una estructura muy importante, muy delicada, muy compleja que a veces se presenta cuando se nos dobla o tuerza el pie, ya sea bajando las escaleras, cuando se nos atora en algún hoyo o cuando estamos haciendo alguna actividad física. El problema de los esguinces de tobillo es que a veces los menospreciamos, no los tratamos y con el tiempo nos pueden dar complicaciones. Como podemos ver en un modelo de tobillo, es una estructura compuesta por varios huesos que en sí hacen una articulación de tres huesos. Además están los ligamentos. Principalmente el que se lastima es el ligamento lateral. Cuando tenemos una inversión forzada, es decir, que se nos va hacia adentro del pie, se lastima principalmente este ligamento, pero a veces se nos puede ir hacia adentro, hacia afuera y se nos puede lastimar tanto el ligamento lateral como el ligamento anterior. Lo importante es mencionar que a veces no es solo un esguince de tobillo y como tendemos a veces a menospreciar un esguince de tobillo, esto puede enmascarar fracturas, sobre todo del peroné, lo que se llama fractura de tobillo o alguna otra fractura aún más compleja. Por lo que si tienes algún esguince de tobillo, usted te dobló el pie, no puedes caminar, se te inflamó el tobillo y te duele mucho, te recomiendo que acudas a un especialista. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Alberto López Tello, cirujano ortopedista y te voy a hablar un poco de mi formación como médico especialista. Estudié la carrera de medicina en el tecnológico de Monterrey y me formé como cirujano ortopedista en el Hospital de Ortopedia y Traumatología Doctor Victorio de la Fuente Narváez, mejor conocido como Magdalena de las Salinas. Obtuve la certificación por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología y soy miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, del cual soy profesor y me invitan a dar pláticas en congresos anuales sobre temas controversiales de ortopedia. Asimismo, soy miembro activo y profesor de AO Trauma Internacional y soy socio de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas. Me puedes encontrar en el Hospital Amerimet, laía del Carmen, puedes solicitar tu cita o si tienes algún problema, alguna urgencia, puedes acudir a urgencias y con gusto te atenderé a la brevedad. También te puedo platicar que tengo especial y particular experiencia en problemas de tobillo y problemas de cadera y rodillas. Si tienes algún problema ortopédico, algún dolor que no se te quita, dolor de rodillas, lumbalgia, esguinces de tobillo, no dudes en venir, te atenderé con todo gusto. ¡Gracias!